Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este martes 16 de agosto. Antes de iniciar Pensamiento Crítico y darle la bienvenida a Juan Fernando Terán, editor económico diario El Telégrafo, con quien vamos a hacer una revisión del sistema financiero nacional a propósito de ver cuál es la reacción del sistema financiero y cuando hablo del sistema financiero no solo me refiero a los bancos sino a los depositantes para ver cómo es el comportamiento en estos últimos tiempos en relación a la coyuntura que se nos ha presentado. Pero digo, antes de presentarlo a Juan Fernando, les recuerdo que el día de hoy, 10 de la noche, tenemos Pulso Político, estará con nosotros el señor ministro de Agricultura para continuar con el análisis de los retos del sector agropecuario. Así que los invito hoy, martes, 10 de la noche o 22 horas. Juan Fernando Terán, qué gusto tenerte acá en Pensamiento Crítico. El sistema financiero es tremendamente importante para la economía porque a mayor liquidez, mayor dinero circula y significa que se puede reactivar y dinamizar la economía. La Asociación de Bancos Privados anuncia una colocación entre 10 mil y 11 mil millones de dólares en el mercado. Es decir, para que se haya tomado esa decisión, significaría entonces que las condiciones han variado. Juan Fernando Terán. Buenos días, gracias. Claro que sí. Ayer el Banco Central publicó su último informe sobre la evolución del crédito de los depósitos en el país y se observan cosas interesantes y muy buenas para los ecuatorianos. La primera es que tú observas en los primeros siete meses de este año que han mejorado casi todos los indicadores que refieren al sistema financiero. Por ejemplo, si observamos en un gráfico, podemos apreciar que las reservas internacionales tuvieron entre enero y agosto de este mes, de este año, un incremento de 883 millones de dólares. Voy a pedir que nos coloquen el gráfico, Juan Fernando, para que vayamos y los televidentes los puedan apreciar. ¿Te parece? Ok. Entonces, Chiqui, por favor, nos pone... Ahí está el gráfico. Como te decía, hay un aumento de las reservas internacionales de 883 millones de dólares. ¿A qué obedece ese aumento de las reservas? Afortunadamente, al incremento que existió del precio del petróleo durante los primeros seis meses. ¿Qué nos permite este rato tener mayores reservas al interior del Banco Central? Otro segundo dato interesante que puedes observar es que las reservas bancarias, es decir, los depósitos que las instituciones financieras tienen en el Banco Central, han aumentado en 929 millones en los primeros siete meses de este año. También tú puedes apreciar que los depósitos a la vista, es decir, aquellos que puedes tú sacar con facilidad, han incrementado en 842 millones. Lo que podríamos llamar todos los depósitos o el conjunto de depósitos que no son a la vista, que es el cuasi dinero, aumentan en 799 millones. Tienes una disminución con respecto a enero de menos 156 millones de depósitos de ahorro. Al respecto de esto hay que hacer una acotación. No es bueno analizar los depósitos en términos de cambios mensuales o incluso semanales, porque obedecen a lógicas coyunturales, como por ejemplo, si tú entras en un periodo de vacaciones o si tú necesitas dinero para las escuelas. Evidentemente se utiliza el ahorro. Utilizas el ahorro inmediatamente. Entonces, esa caída con respecto a enero es solamente una caída del 1%. No es nada más que eso. Sin embargo, lo que es muy interesante en el caso ecuatoriano y que te mencioné en una ocasión anterior, es que los depósitos a plazo aumentan en 725 millones. Es decir, el ecuatoriano utiliza el dinero para sus necesidades coyunturales cuando son cuentas de ahorro, pero simultáneamente aumenta el ahorro a plazo, a largo plazo. Y en enero recordemos que inicia también el periodo vacacional en la costa, con lo cual también las familias utilizan ese dinero para migrar a los sitios de destino. Ahora, ¿esto ya podría significar una tendencia a la alza en términos de incremento de las reservas internacionales, en términos de la reserva bancaria, en términos de los depósitos? ¿Ya podríamos decir, hay un punto de quiebre en la curva? Definitivamente sí, ese quiebre se dio en el año pasado, ya empezó a darse en noviembre del año pasado, llegamos al punto más bajo, por así decirlo. Pero más importante que ver si llegamos al punto más bajo y estamos subiendo, es ver el comportamiento de la gente y cómo eso influye en la reactivación económica. Veamos este dato de los depósitos a largo plazo. ¿Qué significa eso? ¿El segundo cuadro? El primero. El primero. Vamos al primer cuadro. Bueno, que los depósitos aumenten a largo plazo significa que las familias no consumen a corto plazo, lo cual por un lado es malo para la economía porque no aumenta el consumo, pero tiene un efecto interesante. Cuando tú depositas 725 millones en la banca, estás permitiéndole a la banca que canalice esos recursos hacia el sector productivo. Es decir, al abstenerse las familias de consumir cuatro meses, seis meses o un año plazo, están generando potencial dinero para el sector productivo. Si capto a un año, puedo colocar a un año. Claro. Ahora, pero aquí hay algo interesante. A ver, una cosa es el depósito corriente, el de fácil realización, ese depósito que yo puedo ir a retirar en cualquier momento. Pero cuando tú me dices que las personas están colocando el dinero en inversión, es decir, a plazo fijo, eso significaría que es un síntoma de confianza. Porque cuando no hay la confianza, uno no coloca plazo fijo, no coloca 60, 90, peor a 180 días o peor a un año. Exactamente, Carlos. Es más, esto nos conduce a una discusión de toda esta coyuntura que tiene que ver con que si existe o no existe crisis. Si existiera una crisis, tú sacarías todos los depósitos, sin lugar a duda, y no invertirías a largo plazo. Quienes vivimos en una década del 90, recordamos lo que significó esos años terribles antes y después de la organización. No, pero unas corridas espantosas. En las cuales ni de broma ponías los depósitos a tres meses, a seis meses o a un año. Los sacabas inmediatamente. La tendencia era sacar las cosas. Cuando en cambio tú observas que la población te deja depósitos a un año plazo, te está diciendo que sí, puede haber inconformidad por la recesión económica, pero sabes que vas a salir de esta y por eso depositas a largo plazo. Ahora, hay algo que se llama percepción en los mercados, y esta percepción puede ser creada por temas coyunturales. La una, la disminución del precio del petróleo, que fue una realidad, pero la otra es por el rebote y la amplificación de una construcción, desde lo mediático y desde la política, de una percepción negativa de que todo andaba mal. ¿Eso también influye? Por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a observar como hecho paradójico a fin de año? Que a pesar de todos los augurios de malestar económico que se pueden generar, esos augurios son extemporáneos, porque ya estamos en la fase de recuperación económica. Lentamente, pero ya estamos en esa fase de recuperación. Obviamente esto no significa que las cosas estén totalmente bien. Y si observamos en el segundo cuadro, vamos a ver en qué sentido no estamos bien, para tener perspectiva de las cosas. Y para focalizar dónde hay que corregir y dónde hay que trabajar. Veamos el segundo cuadro, Chiqui, por favor. Bueno, ahí está. Si medimos las cosas con respecto a hace un año atrás, es decir, con julio del 2015, tú observas que todavía tenemos reservas que están por debajo de lo que teníamos en 2015. En el mismo periodo del año anterior. En ese sentido, todavía nos falta recuperar la situación en reservas internacionales. Sin embargo, incluso comparando con 2015, tenemos 1.864 millones de depósitos del sistema privado en el Banco Central, lo cual garantiza estabilidad del sistema financiero. Es decir, es una cantidad impresionante. Imagínate lo que significa en menos de un año haber aumentado casi 1.800 millones de dólares. O sea, a ver, ese no es el monto de la reserva, ese es el incremento. Ese es el incremento. O sea, se incrementó en 1.864 millones. Exactamente. Ese es el incremento. En depósitos a la vista, todavía tenemos una situación deficitaria de 225 millones con respecto a lo que existía en julio del año pasado. En depósitos de ahorro, si tú observas, todavía nos falta volver a poner en ahorro 452 millones. Pero observa nuevamente los depósitos a plazo. A pesar de todo lo que ha sucedido en el último año, tienes un aumento neto de 494 millones en un año. Ahora bien, hay un dato que sí nos conduce a pensar que se necesita hacer otras cosas. Hay aumento del crédito al sector privado. Aumentó en el primer semestre de este año. Pero en comparación del 2015, todavía nos falta aumentar 1.578 millones. Ahora, pero aquí te paro un momento, Juan Fernando, para preguntarte, este anuncio de la Asociación de Bancos Privados de colocar esta cantidad de 10 mil y pico de millones de dólares, y creo que era hasta más, podría revertir. Ahora, bien, el tema es, se decía que hay dinero, pero que el sujeto de crédito, es decir, tenía temor de prestar ese dinero, de acceder al crédito. ¿Cómo es la evaluación que tú haces a ese tema específico? Si la banca ha decidido incorporar a la economía ecuatoriana 10 mil millones de dólares más, es porque sabe que puede hacerlo y que existen las condiciones para hacerlo. Lo interesante es que se mantenga en la línea de conducta que ha tenido en este último año, que me parece adecuada, que es no fomentar el crédito de consumo. Es decir, si esos 10 mil millones van hacia la producción, vamos a encontrarnos en una situación al final del año que va a ser mucho mejor que la que empezamos al principio del año. Entonces, no estamos hablando de crédito de cortísimo plazo, estamos hablando de crédito de mediano y largo plazo para incentivar al sector de la producción. Pero te pregunto ahora, si no incentivamos el consumo, ¿cómo garantizamos la demanda de los productos, de los bienes y servicios del sector productivo? Lo que pasa es que las inversiones que tú haces de carácter productivo rinden frutos en un lapso de dos o tres años y ya están empezando a rendir esos frutos por la dinámica que hubo en el último año. Entonces, efectivamente, en algún momento sí habrá que incrementar el consumo de la población y ojalá, igual, de todas maneras, sea muy bien canalizado para que no sea consumo absolutamente suntuario y coyuntural, sino consumo de bienes industriales o consumo de bienes que vengan del sector productivo. Eso sería muy, muy bueno. Sin embargo, como te digo, no es un problema en el sentido de que regresemos al ejemplo inicial de los 800 millones que aumentaron en este año. La gente no consume esos 800 millones, los deposita a plazo y al depositar a plazo está creando condiciones de crecimiento en el tiempo, a través del tiempo, porque ese dinero va a ir al sector productivo. Entonces, sí, ciertamente, en la coyuntura quizás no consumes, pero estás generando la posibilidad de que aumente la producción y, por tanto, tu propio consumo a largo plazo. Fortaleciendo el sector productivo. Ahora, también esto podría ser una orientación estratégica también de prudencia del sector bancario y del sistema financiero, porque en el momento que yo coloco estos créditos, te pregunto, Juan Fernando, ¿se estaría también teniendo mejores tipos de contragarantías para los créditos otorgados? Por supuesto, ha habido una actitud prudente. Este rato no recuerdo la cifra exacta, pero te voy a dar un dato que evidencia esa prudencia y ese ligero cambio de comportamiento en el sector financiero privado. y es el siguiente. Ayer estaba observando los créditos de cuatro a seis años plazo, que es bastante. Si un banquero te deposita, te da un crédito de cuatro a seis años plazo, es porque está confiando en que tu actividad efectivamente va a salir adelante y no tiene riesgo. Y esos créditos de cuatro a seis años plazo han aumentado en proporción. No recuerdo exactamente este rato la cifra. ¿Pero era significativo? Pero me sorprendió. Me sorprendió. Es más, la que sí me acuerdo es que crédito de consumo era prácticamente un 5% máximo, lo cual es estupendo. Sí, sí. Bueno, esa posición es importante porque estamos hablando de fortalecer el sector productivo, que significa también fortalecer el empleo. ¿Verdad? Ahora, vamos a lo siguiente. Cuando iniciamos esta conversación, tú me dijiste, bueno, el dólar ya incrementó en el último semestre. El tema es, ¿ya se estabiliza? El dólar, el petróleo, el precio del petróleo, ¿se estabiliza? ¿O corremos el riesgo todavía de tener un shock producto de una nueva disminución? Hay dos cosas asociadas al problema del barril del precio de crudo y que están, y mencionaste tú que sí tiene relación con el dólar. El crudo se cotiza en dólares. Entonces, una apreciación o depreciación del dólar influye en la cotización del petróleo. Si observamos el último informe que hizo la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que salió hace apenas una semana, ellos señalan que el principal factor de incertidumbre en lo que resta del año serán elementos de factor político a nivel internacional en el precio del petróleo. No tanto la cantidad, porque la cantidad están de alguna manera controlando e incluso ellos van a poner un límite, al menos lo intentarán hacer. ¿Factor político significa geopolítica? Factor político en el sentido de que no está claro lo que sucede con Europa y ellos señalan que el problema del Brexit en la medida en que te genera cambios de la relación dólar versus euro influye en el precio del petróleo. La actividad económica en China que también implica, hubo una devaluación del yen hace un par de días atrás que fue muy significativa, que también implica apreciación del dólar y por tanto influye en el precio del petróleo. Es decir, a través de decisiones de moneda el precio del petróleo puede o no puede variar y esas decisiones de moneda están asociadas a problemas políticos como el Brexit, como la situación de las elecciones norteamericanas que realmente influye, no es broma, influye la situación norteamericana en las tasas de interés y por tanto en la apreciación o depreciación del dólar y por ende del crudo. Y ya para terminar, de ahí entonces, como moraleja, seguir trabajando en esa construcción, en ese fortalecimiento de una economía postpetrolera. Tema que tratamos contigo casualmente del pulso político anterior. Así es. Es importante hacerlo este rato en el Ecuador. Las exportaciones petroleras solo representan el 30% del total exportado. El 70% tiene que ver con productos agrícolas, pecuarios y pesquería. agropecuarios. Ese es el país de este rato. Ok. Juan Fernando, muchas gracias. Te he hecho levantar tempranito, así que mil disculpas, pero es importante hacer esta evaluación. Gracias, Carlos. Un gusto. Bueno, hemos estado con Juan Fernando Terán, editor económico del diario El Telegrafo. Nosotros hacemos una brevísima pausa, prácticamente una cortinita rápida y venimos con Mario Ruiz para hablar. ¿Los sismos de Quito y Perú están relacionados? Bueno, volvemos de inmediato. Gracias. 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 Gracias.